¿Puedes dejar de tomar? Me disculpo por bajar. Qué mal, basta. No es necesario. Esto no es tu culpa. Pero yo lo ocasioné. Mira, eres una persona muy considerada. Y yo no estoy buscando que te disculpes. No lo tomes a mal. No fue mi intención. Yo me sentí muy mal cuando leí el periódico. Te juro que nunca pensé que fuera obra tuya. Sé que no te gustan los escándalos. Pero bajar... Ella no es como nosotros. Claro que no sabe cómo actuar. No entiendo por qué pasó. Pero bajar no hace esas cosas. Mira, no te metas en problemas por alguien más. No me molesta en absoluto lo que dijo bajar. Te conozco y sé que puedo confiar en ti. Eso me basta. Te veo triste, Kemal. Tú no eras así. Te lo digo porque te aprecio como amiga. Además, ya no soy la misma de antes. Créeme que he cambiado. También he aceptado todo. Que estás con bajar. Siempre y cuando seas feliz. Solo quiero verte sonreír. ¿No eres feliz? Sí, soy feliz. Es solo que... No me preguntes, Jandar. Veo que no me crees. Aún es muy obvio que te amo demasiado, ¿verdad? Por favor, confía en mí. Por fin comprendí lo que significa amar a alguien. Yo... Sufrí mucho... Lejos de ti. Y un día... Te vi... Sonriendo. Tu mirada brillaba. Entonces, me sentí mejor. Entendí que el amor no se trata de posesión. Sino de que la persona que ama sea feliz. Créemelo. Si algún día necesitas de una amiga, aquí estoy para ti. No. 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 No.